El problema de México no era la falta de presupuesto, era la corrupción, que era lo que impedía que saliera adelante y con el trabajo coordinado tanto del sector público y privado, se han cumplido los compromisos para un mayor bienestar y progreso de la gente, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al inaugurar este fin de semana en Guelatao el Camino Benito Juárez con lo que se despide de Oaxaca. En el evento inaugural en el que se presentó el informe de programas de caminos artesanales, en el que estuvo presente la presidenta electa Claudia Sheinbaum, el mandatario nacional señaló que se va muy contento porque se han cumplido los compromisos para un mayor bienestar y progreso de los mexicanos, pues el problema dijo era la corrupción. Para que funcione este modelo no se debe de permitir la corrupción, porque ese es el principal problema, eso era lo que impedía que México saliera adelante, la corrupción política. Si no hay corrupción, el presupuesto alcanza. El problema de México no era la falta de presupuesto, el problema de México era la corrupción, no es un problema de presupuesto, es un problema de corrupción. Entonces, si se acaba con la corrupción, si no se permite la corrupción y los privilegios. Y aquí recordamos al presidente Juárez, austeridad republicana. Asimismo, López Obrador destacó que la grandeza cultural de México le ha permitido resistir y enfrentar calamidades. Esto ha sido por nuestro pasado, por las civilizaciones que florecieron en la época prehispánica, por lo que nos sentimos muy orgullosos. Por su parte, la presidenta electa Claudia Sheinbaum se comprometió a continuar la cuarta transformación de la vida pública de México. Dijo que no va a haber marcha atrás, que no va a haber regresiones al pasado, que no va a regresar el régimen de corrupción y privilegios y que va a dar continuidad a los programas sociales y a los proyectos estratégicos que impulsen en el desarrollo social. Noticias TVT.